¿Qué pasa? ¿Ya no ha tirado? ¡Puta! ¡Puta! Vamos a dar una buena paliza Vamos a dar una buena paliza ¡Puta! ¡Puta! Duelo por equipos Las fuerzas especiales ni lo van a ver Hemos tomado el control Tío, es imposible tío ¿Pero cómo le mata así? Por aquí vienen dos, Maisa Mira, está en la ventana el hijo de puta metiendo mira tío ¡Está muerta! Voy a coger la... Enemigo erradicado Atención, paliza de despliegue táctico enemiga activa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vamos! 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 Madre que lo ha parido tío Están campeando ahí en el medio tío Con la VKM ahí metido Con la VKM ahí metido ¡Vamos! Y otro en la torre subido Atención, paliza de despliegue táctico enemiga activa Tío, el profe de este Tú mira el prestigio Vosotros mirad el prestigio maestro tío ¿Dónde está macho? Subido en la puta tel... En la puta mierda Está macho ¡Vamos al lanzamiento de UAV! ¡Vamos, hombre! ¡Prestigio Maestro, puto cerdo de mierda! A puta me voy a... mierda... ...enemiga en línea. Baliza de despliegue táctico enemiga destruida. ¡Atención! Baliza de despliegue táctico enemiga activa. ¡Erradicado! ¡Hemos destruido su baliza de despliegue táctico! Unidad canina fuera del área de misión. ¿Qué me dices, tío? ¡Uff! 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 ¡Que putos cerdos, tío! ¡Ay, madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Venga, va, tío! ¡Ay, madre mía! 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 ¡Ay, madre mía!